He oído por ahí que el doctor Roslick habría muerto a consecuencia de un homicidio culposo como si hubiera muerto porque alguien demoró en apretar los frenos o viajaba a excesiva velocidad cuando los propios elementos de autos demuestran que Roslick murió con los pulmones llenos de líquidos inmundos y el estómago lleno de líquidos inmundos y ustedes saben cuál es el método repugnante y trágico que se usa para que ello ocurra y con el hígado estallado y pregúntenle a un médico lo que hay que hacerle a un hombre para que su hígado estalle y dicen que otro será procesado por omisión, por omisión ¿Cómo omisión? ¿Omisión de qué? ¿Y dónde quedan los médicos que calculan cuánto aguanta un hombre antes de morir y además se equivocan? Y además se equivocan ¿Y dónde quedan los médicos? ¿Y dónde quedan los médicos? Que mienten, que mienten y certifican falsedades en un país donde alguien roba una yunta de gallinas y al otro día ve su fotografía publicada de frente y de perfil en los diarios en un país donde yo declaré un día ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos pidiendo no se continuara con la asistencia militar al gobierno uruguayo por su triste récord en materia de derechos humanos y al otro día vi también mi fotografía de frente y de perfil en las páginas de los diarios reclamándose mi captura por los delitos más horrendos que ustedes pueden imaginar ¿Dónde están las fotografías de frente o de perfil de los asesinos de Roslique?